y bienvenidos yo soy chema y este es mi primer vídeo vamos a modificar a timbre de lobo de guía y yo bueno amigos aquí estamos vamos a modificar el día de hoy la figura de timbre es el lobo de y yo ven en un pack con es mi case este realmente yo solamente conseguí este pack por el lobo me gusta me gusta la escultura de timbre este tiene una escultura muy bonita tiene incluso cicatrices en su cara y todo o sea entonces el problema con esta figura no es problema o sea simplemente no está totalmente articulado hacia arriba es lo más que llega entonces le faltó un gradito más para poder apoyarle la luna y hacia abajo hay mucha fuerza vamos a acomodarlo para abajo es lo más que llega se le falta para poder llegar a una pose de rastreo entonces qué vamos a hacer vamos a unas pequeñas modificaciones este son sencillas entonces muchas a lo mejor esto ya se les ocurrió este pero como que vamos a hacerlo para que no se le haya ocurrido lo puede hacer también la idea sería que pudiera pudiera girarse así un poco más como como este link bueno este no está articulado pero la idea de que puede hacer este tipo de de giro que por ahora no lo puede hacer lo más que puede hacer es esto es lo más que se puede que se puede girar que es muy poco o sea es lo que le ayuda pero esto no se gira nada y la cabeza solamente un poquito entonces vamos a ver que hay que hacer ya se cayó paso uno este pues para los que están con al día con divoices traje un vaso de profundo ay no no es de profundo y de aquaman este quien contiene agua caliente este esto lo voy a hacer para poder separar las piezas sin dañarla la cabeza se puede quitar fácilmente pero esta otra pieza no va a salir tan fácil si la pueden sacar si la pueden sacar si y si hacen mucha fuerza si la van a poder sacar pero van a dañar la figura probablemente entonces la vamos a sumergir en agua caliente durante unos segundos yo le pongo una bolsa pues para para proteger este mi figura ahí está ya sumergida en agua caliente y vamos a esperar unos que les gusta 20 segundos más o menos nada más es para que le entre algo de plástico al del calor al plástico y poder trabajar en él y ahorita les voy a demostrar lo que vamos a hacer en mi caso yo voy a usar un rimel este es lo más sencillo para mí porque aquí lo tengo voy a utilizar esta punta para hacer los cortes que necesito pero se pueden ayudar de un cúter o de alguna otra cosa la verdad yo conseguí este de email es un rimel muy casero lo conseguí en 300 pesos en el mercado libre se puede ser de una similar ya debe estar lista nuestra figura entonces simplemente la sacamos ahí viene del agua caliente y retiramos la bolsa y así simplemente ahí lo tengo está calientita y vamos placa ya salió ya salió todo esto es lo que le permite subir y bajar muy bien vamos a abrirlo aquí hay que se vea entonces qué modificación vamos a hacer vamos a hacer dos una es para que pueda mover más el cuello y otro es para que lo pueda bajar más voy a hacerle un corte aquí para que este pivote este pivote esta articulación puede inclinarse más y voy a hacerle que una aquí voy a ampliar este surco yo creo que no un centímetro más hacia arriba y hacia abajo y no le va a afectar visualmente porque esto lo sigue cubriendo todavía puede bajar más eso es lo que vamos a hacer ahorita lo voy a hacer voy a hacer un corte para hacerlo fuera de cámara y cuando quede listo volvemos allá voy y pues ya estamos de regreso este bueno después de unos leves movimientos a a nuestro timber y ya quedó ahora ya como pueden ver ya puede levantar más eso es es su tope ahora ya el oído ya está más marcado a lo mejor aparentemente no es mucho pero si cambia bastante y en cuanto al rastreo también cambia bastante vamos a agacharlo vamos a tratar de moverlo a ver pasamos patitas para atrás vamos a cambiarle la cabeza y ahí ya tenemos un rango más amplio también en la cabeza que eso también le ayuda ahí está ahí está entonces y ahí ya puede rastrear no podía bajar a ese nivel sea un nivel que definitivamente no podía tener acceso este y pues también en cuanto a arriba también ya también ya si se nota bastante yo creo ahí creo que ya se dio más entonces ya baja incluso podemos jugar un poco con su cintura y ahí ya se ve como que buscando eso es lo que necesitábamos muy bien ya les expliqué que había que hacer ahora voy a demostrar enseñar eso en qué herramienta lo use lo hice utilicé un dreamer económico este es uno de los dreamer más económicos que se van a encontrar en el mercado originalmente yo tenía pensado utilizar esta broca pequeña a ver si la puedo enfocar ahí está pero me di cuenta que pues era muy pequeña y a la hora que desarme la figura ya se puede quitar porque se ablandeció el plástico con el agua caliente ya lo puedo estar quitando y manejar normalmente entonces me di cuenta de que esta broca era justo del diámetro del canal y simplemente lo que hice fue encender mi dreamer y bajar por aquí lo que marqué fue como un centímetro entonces ahora pues esto ya baja más y también ya sube más porque también subí un centímetro por acá subí bajé un centímetro y subí 5 milímetros es menos lo que subí porque amigos tampoco lo que quiero es cuando esto sube y baje se vea el hueco y la otra modificación fue aquí digo obviamente quite esto para no dañarlo esto lo retire y con el dreamer simplemente le hice el surco más grande también hay que cuidar no hacer lo demás porque no queremos subirlo o bajarlo o que voltee a un lado y que se vea se vea se vea se vea el hoyo verdad o sea queremos que se vean que que tenga más articulación pero no queremos no queremos dañar su estética miren ahí ya me estaba pasando un poquito pero fue solamente lo necesario entonces aquí retire esto igual con la técnica del agua caliente que les mostré y solamente lo incline un poquito y le fui dando la medida aquí realmente no no fue una medida exacta simplemente me fijé que pues pudiera ya recargarse completamente el el join que pudiera tener un ángulo un mejor ángulo y es todo ya volví a insertar el el join este vuelvo a insertar esto de ahí está durito se dice hablando un poco con el agua caliente y se queda ya hablando un poquito más blando pero tampoco no 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 se queda ahí está no se queda así tampoco lo suficiente como para que quede quede mala figura y ahí está entonces ya puede aullarle a la luna si él quiere yo creo que con un rango más aceptable ahí está ya puede rastrear ya puede rastrear ya puede rastrear y es un cambio pequeño es una pequeña modificación este yo creo que esta figura está muy padre llegué a pensar llegué a pensar en hacer una modificación más ven aquí al centro hacerle un surco para acá y para acá para que pueda girar un poco más su cuello pero no no me quise arriesgar porque yo creo que no vale la pena no quiero tampoco dañar la figura yo creo que con eso es suficiente y pues bueno eso es todo por hoy este gracias por ver mi primer vídeo este espero subir un vídeo por semana este ahí déjenme en la cajita de comentarios alguna modificación alguna idea que tengan este para realizar este lo que ustedes gusten este comentarios este vamos a mejorar esto todos los días vamos este saludos nos vemos a la próxima un saludo